La pandemia ha tronado negocios, bajó ventas en comercios y ahora le toca el turno a quienes venden artículos patrios, una tradición que se vive durante el mes de septiembre. La capital de la hechura de banderas nacionales, reguiletes tricolores, sombreros con la leyenda Viva México y los pendones y escudos nacionales es San Pedro Totoltepec, Estado de México. Ahí se elaboran los artículos patrios para los estados del centro del país y Guadalajara ha sido un gran mercado para ellos. Lázaro Miguel es nativo de Santa María Solotepec, Estado de México, muy cerca de la ciudad de Toluca y desde hace 25 años vende en Guadalajara los símbolos patrios para adornar casas, negocios, escuelas y automóviles. De hecho, él se quedó a vivir aquí, pero acude a su tierra para proveerse de mercancía durante cada mes de septiembre. Al estar las escuelas cerradas y al no haber ceremonia del grito de independencia ni desfile en Guadalajara, las ventas bajaron en forma considerable, relató Lázaro Miguel. Porque exactamente por eso que no va a haber grito. ¿Y cómo le ha ido ahorita aquí en las calles? Estaba flojito las ventas, o sea que está flojito, no es como anterior, en los años pasados. ¿Como cuánto menos? No, pues ya es un poco menos, ya también bajó mucho ya la venda también. ¿Cuánto le habrá bajado la venta? No, pues ya más de un 50%, ya se vende muy poco, ya no es como antes, pero a base de la pandemia y todo lo que está pasando. Otro problema que enfrentan los comerciantes ambulantes es que cada año el Ayuntamiento de Guadalajara les restringe realizar ventas en el centro histórico, en especial en la Plaza Tapatía. Pagamos la plaza aquí, la Plaza Tapatía aquí de Guadalajara y nosotros nos cobraban, ahí tenemos los recibos todos, pero ahorita en este momento, este año ya no, no sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué razón? ¿Por la pandemia o qué? Por la pandemia, yo digo que hace por la pandemia. ¿Y? ¿De los que acostumbraron a venir? ¿Cuántos vinieron ahora? Nomás veníamos como dos. ¿A poco? Dos, no sé que dos puestos de carro. ¿Y cuántos venían en otros años? No, pues veníamos diez, doce, hasta venían un poco más. Por ello, Lázaro Miguel y los pocos comerciantes que llegaron del Estado de México deben recorrer las calles en busca de clientes, para evitar que los inspectores los multen o les quiten su mercancía. Las banderas tienen precios desde 45 pesos hasta 150 la de mayor tamaño, y los sombreros cuestan 45, 75 y 120 pesos. Don Lázaro comenzó la actividad este lunes 7 de septiembre y concluirá sus ventas de banderas hasta el próximo miércoles 16 de septiembre. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.